¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Tienes un tanto de vez mantienes el fin hasta que acabe el combate. Siempre debes mantener los puños en alto. Alguna vez aprenderás. Estoy entrenando mi Hitmonchan para el gran torneo de lucha Pokémon. Todos los con tipo de lucha pueden participar. ¡Papá! ¡Papá, déjame entrenar Pokémon y vuelve a casa conmigo! ¡Ya hace más de dos semanas que no pases por casa porque te quedas todo el día entusinando en el tojo! ¡Hija mía! ¡No volveré a casa hasta que ganen el Rampage! ¡Y ya te lo dije muchas veces! Estaré en el toño esperando a luchadores. Estaré esperando a ti, por favor. Lo siento mucho. Perdonad a mi padre. ¡Perdonad! ¿Cómo que perdonad? Tendré que perdonarlo yo. ¡No hay nadie más! Pero bueno, perdonad a mi padre. ¿Puedo pediros un...? Ah, bueno. Que está hablando de usted. Vale, vale. Sería muy importante para mí poder derrotar a mi padre y a su gino. Si tú ganas el Grand Prix, él volverá a casa. Espero que os puedas ayudarme. Venga, venga. Que sí. Oh, tu lo va. No tengo nada que necesitarme. Otra. ¿Venga? E-Cans. Es un E-Cans. Un E-Cans. Un E-Cans. Muchas gracias por todo Hasta luego Ya tengo Dos ¿Qué pasa, Rata? Grande, mágica Golpe aéreo Este es el Grand Prix, solo pueden entrar los que consigan contratarme a ti, claro que sí No pasa nada, ¿sabes por qué? Porque tengo a pescador No me corto ni media He usado muy poco a pescador No, pescador, pescador Macho Siguiente, macho, pin macho que supongo, ¿no? Supongo que tendrá tres machos y luego se irá el macho que es el más listo de todos Si, ok Ah, pues un diodo, perfecto, perfecto Venga, que sí Déjame pasar Let me pass Se ha ido a lo... No me mires No me mires, tío, he perdido, me cago en todo Es que yo, de verdad Vale, esto es... Diferentes eventos porque si algo tiene buenos huevos es que te puede saltar perfectamente No hay electricidad para funcionar, no hay manera que no tiene mucho problema de su funcionamiento No sé qué va a pasar Ah, si tú fueses a la planta eléctrica podrías solucionar el problema LOL, hemos iniciado un evento decentamente Hemos iniciado un evento sin acabar otro Va, a ver, vamos a acabar el evento del Grand Prix Venía el Grand Prix No se dan tu jump, espera en pa ... no先ar un draft No se la puedo practicar y no se van a pasar Ah, pues. ¿Qué hace? Tienes rock Tienes a un boy mar Vamos, que solo puedo con los tipos luchas. Es decir, que tengo que sacar a los restantes. Es decir, que tengo que sacar a los tipos luchas. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué 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 me estás contando? A ver... ¿Pero qué me estás contando? No le mata. Y golpe de carácter de equitamento. Golpe de furia. ¡Sí! ¡Qué enseñación! Es que no puedo hacer más, bro. ¡O sea, no puedo hacer más! ¿Cómo comprenderás, tío? ¡Profecía! ¡Vamos a profecía! ¡Nidio Subnormal! ¡Vamos! Vale. Me has clagado en el suelo, ya. ¿Para qué? Supongo que todavía no está preparado. No, no, no lo ha estado. ¡La ronda número 3! ¡Estuve entrenando! ¡Vamos al campeón de árboles! ¡Claro, bro! No puedo hacer más, ¿sabes? O sea... No puedo hacer más, ¿sabes? ¡Otra vez al primero, madre mía! ¡Vamos al campeón de árboles! ¡Vamos al campeón de árboles! ¡Vamos al campeón de árboles! Eh, ¿hola? No me funciona el Enter. ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me han hackeado o algo? ¿Quitar la configuración? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, que sí. No hay electricidad para hacer funcionar la máquina curativa. No hay electricidad para la máquina curativa. No hay, no hay. O sea, si hubiera, tío, molaría. Pero no hay. Una cosa. Venga, tiene un poco de rapidez. Por favor. Por favor, tío. Un poquito, eh. Un poquito. Se te pide un poquito de rapidez, tío. Pues forgotea, furia. Qué puta. Forgotealo. Sí, total. Me quiere aprender furia, que es exactamente lo que le he quitado hace un minuto. Qué guay. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver quién gana Poyiver. Ganada Poyiver. A ver si puedo. Nadie pude ganar a Poyiver. Es Poyiver. A ver si me dosas. Hitosis. ¿Qué? Parece que Prime... ¿Cómo que me respeta? Me respetaba ya de antes. No, no estás preparado. Es un mierda. No vales para nada y todas las cosas. A la siguiente. Venga, Hideki. Grande máquina. Vamos. Todo en frío. Me han dolido esos 22 pesos. Me han dolido. Me han dolido. Me has clavado en el suelo. A ronda número 3. A la noche. Y toda la noche. De nuevo. Patada baja. No, pues no he ganado. He ganado. Para devolverme mis dineros. 600. Se le paga 1.200. Vamos a comprobar tus habilidades. Que dé comienzo a las semifinales. Tú, mocoso. El campeonato es nuestro, ¿no? Vamos a ver. Oye, pero ¿por qué estoy luchando yo todas las rondas y los demás no han luchado nada? ¿Qué me estás contando? Nadie ha luchado para nada. Nadie ha luchado para nada, tío. No, no, no. No, no, no. No lo entiendo. Es posible que hayamos perdido, pero el tiempo que no se linde jamás. El tiempo que despega nuevo, pero porque yo soy el único que está haciendo las rondas legalmente. ¿Sabes? Es como todos contra mí o como. Las finales. Qué emoción, sí emoción. Si me he pasado a todos, y este no ha llegado a nada. La llegaste a las finales, ¿eh? Es impresionante, pero no lo lograste a la verdad. Posiblemente, no te digo yo que no. Sí, mucho. Ah, vale, el pesado de antes. Bueno, pues, lo siento, pero obviamente esto es una F brutal. ¿Sabes? O sea... ¡Lo he aguantado! ¡Que lo he aguantado! ¡Que ha aguantado el puño hielo! Bueno, 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 bueno. Voy a tirar la toalla. Gracias, tírala, señor. Perdí con un 10% rival. Ahora pudo volver con mi familia y parar el entrenamiento que durante años se me mantuvo alejado de ella. Felicidades, Diago, acabas de ganar el campeonato número uno de lucha Pokémon. Acepta este premio, por favor, gracias. Cinturón negro por ganar el campeonato. Vale. Muchísimas gracias. Porque ahora mi padre podrá irnos a ver con nosotros. Me tal es de una venta parecida. Vaya, estoy impresionado con tu Primei, pero todavía tiene mucho que mejorar. ¿Qué me dices? ¿Quieres que yo le convierta en un campeón y te lo devuelva más adelante mucho más fuerte? Bien, ahora selecciona tu Primei para que cuide de él. Toma. A 4 pesos. Bueno, no puedes darme tu único Pokémon. Deberías sacar antes unos cuantos más. Bien, ahora selecciona tu Primei para que cuide de él. Toma. Gracias, Diago. Entrenad tu Pokémon para que descubieras a un auténtico campeón. Pues ahora divírtete. Pero qué lágrimas. Si te he capturado para esto. Felicidades, ganaste el campeonato. Tengo que reconocer que eres muy fuerte. Ahora volveré con mi familia de nuevo. Gracias por todo tu ayuda. Diago. Gracias. Me parece un absurdez. O sea, simplemente. Me parece un absurdez. Pero bueno. Mira, Rinalgo. Ya vuelve al equipo nuestro Primei de conflicto. Sí que hubiera valido dar a Rinalgo. Pero obviamente yo quiero a Rinalgo. Ahora legalmente no debería tener a un... A un Primei. Mira, mira. Poggiper. Las lágrimas. Puedes ver si se sube. Claro. Mira, mira a Rinalgo. Se ha quedado conmigo. Ajá. Bien. Bueno, pues nada. El evento de la central eléctrica. No puedo soportarlo más. Todos esos Diglett lo están destruyendo todo. Ya hemos metido un poco. Dig, Dig. No lo soporto más. Obvios. ¡Odios! ¡Odios a los Diglett! ¡Odios! ¡Llevan unos días terribles! No paran de hacer agujeros ni torosos antes de la creación de la printa. No paran de ser frustrados. Les pediría ayuda a los usuarios que todos están ocupados y no vuelven a ser contra los Diglett. ¡Pobre! Si no, no te lo pido. Si estás pensando en el algo combatible, investigá por qué es el objetivo de esto que no lo comentaré. ¿Por qué se ha parado con la vida? ¿Por qué se ha parado con la vida? Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. ¡Adiós!